Para mí es una alegría acompañarles hoy en este museo de la ciudad de Móstoles que tuve el honor de inaugurar en su momento con motivo de la presentación del libro las tres heridas una novela de paloma sánchez garnica que recientemente ha publicado planeta y que ya está cosechando un éxito de crítica y de ventas la novela ambientada en la guerra civil arranca en la fuente de los peces situada en la popular plaza del pladillo de esta localidad donde había entonces un lavadero público el matrimonio formado por mercedes manrique y andrés abad dos de los protagonistas de esta novela por la que van a desfilar multitud de personajes posan para una foto felices y despreocupados pero la fecha es el domingo 19 de julio de 1936 y el enfrentamiento fratricida entre españoles está a punto de estallar felicitar al ayuntamiento de Móstoles por acoger hoy a paloma hija adoptiva de esta ciudad donde conoció a su marido donde nació uno de sus hijos y en la que se inspiró para escribir las tres heridas y quiero felicitar muy especialmente a paloma a paloma sánchez garnica por esta espléndida novela cuya trama tiene un valor universal porque toca la fibra de lo esencial las heridas del amor la muerte y de la vida muchas gracias y a comprar la novela que es más muchas gracias Gracias.